¡Gracias! 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 Jesús, mi señor y salvador Rey de reyes, mi señor de señores Para él no hay nada, nada imposible Yo bailo mi bancheta Con mi muchachita buena Bancheta que me vas perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Dime la mañana que te acerca Y mi mañana es un poco Mi hijita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se viste un abrazo y se hizo miedo Que me des tu cariño para yo quedarme Y cuando me hablas oigo un coro de amor para tu El falsete de un teleno pegado a tu voz Que eres mi tío Tener de fin, pensar, pensar Tener la mano con un tío Tener con corazón Con vida de esperanza y de razón Tener con corazón Qué mal un amor con el fin Tener con corazón Se desnuda de pasión Saciaré esta locura Saciaré esta locura Sin morar de fin Una noche Bajar a un riesgo Vamos al fin Carajar a carajar Veré en su adentro Frío, frío Toma agua en el 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 frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, Juan Roquita! ¡Como le espera! ¡Como le espera! ¡Ven, a tu lado, mi hijo! ¡Chema! ¡Ven, a tu lado, mi hijo! ¡Ven, a tu lado! ¡Ven, a tu lado, mi hijo! ¡Ven, a tu lado, mi hijo! ¡Ven, a tu lado, mi hijo! Voy a pedir su mano para poner que ganen en él Voy a portar una mano para hojar tu querer más Vamos a cantar esta canción juntos, ok? Vamos a ver si se acuerdan de esto Vamos a ver Voy a pedir su mano para poner que ganen en él Como tengo solo respiro, como conocer Que ganen en él Como siempre ganen en él Voy a pedir su mano para poner que ganen en él Ok, vamos a ver Salve de la flor Salve de la flor Se te la time el te da ¡Salve de tu amor! ¡Sí! ¡sí! Se te la parte Sí te la.... Ay 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 tu amor Yo soy de la vez que vengo en este sol Tu hubo un hueso de familia Un espacio de luz que solo llenas tu mar Ay 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 mis mandados caídos en el mes o más profundo en el mes o menos en el mes o menos un letraco de la ciudad y el mar en el mes o menos en el mes o menos todo está bien y en el mes o menos en el mes o menos todo está bien y en el mes o menos un espacio de luz que es donde quieras tu hay amor ese color hermoso otra vez viene en el mes o menos 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 un letraco de la ciudad y el mar en el mes o menos tan d'alucina tu eres tu un universo de agua a vida un espacio de luz que solo llena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!